Hola qué tal amigas cómo están bienvenidas nuevamente hoy les traigo un vídeo navideño les voy a mostrar cómo hice yo una guirnalda con tela de organza esto hará lucir su arbolito muchísimo más hermoso si tú eres nueva o nuevo por aquí yo soy Amelia Merlin y te invito a suscribirte aquí podrás encontrar bastante contenido útil si es que te encanta el arte de la costura conseguí estas flores en parisina que son están muy bonitas como pueden ver hacen tornasol y estas son las que le voy a poner compré cinco solamente pero le voy a agregar una guirnalda con esta tela que encontré es una organza esta la compré en modi tex tiene como 120 de ancha la organza no es muy ancha pero me sirve yo voy a comprar o más bien compré cuatro metros lo que voy a hacer es partirla por la mitad la voy a doblar así así y la voy a partir por este lado la voy a partir y voy a empatar estas dos tiras que me salgan largas me van a quedar un total de ocho metros de larga porque compré cuatro metros entonces después que ya tenga la tira de ocho metros de larga la voy a unir y voy a hacer como un tubo con esta con esta organza y les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer una guirnalda y le va a dar un toque muy bonito al arbolito y lo va a cambiar por completo ahorita les voy a mostrar cómo vamos a buscar un hilo que sea lo más parecido al tono de la tela que ustedes hayan comprado lo voy a hacer solamente con la máquina recta no le voy a pasar over ni zig zag para que se note lo menos posible la costura en esta guirnalda aquí ya tengo la tela partida por la mitad y ahora la voy a doblar ya la empate y ya tengo una un total de ocho metros de largo ahora la voy a doblar así y voy a cerrar por este lado para que no se me esté deshilando voy a recortar los hilos que me sobren y voy a cerrar todo este largo hasta terminar los ocho metros a un detalle les recomiendo que pongan su puntada un poquito larga que la pongan flojita para que no para que la misma costura no nos haga como corrugada la tela así nos va a quedar muy flojita y nos va a quedar mucho mejor el terminado la vamos a coser por toda la orillita lo más pegado posible a la orilla ya que terminé de coser toda esta parte todo lo largo cerré también esta punta y dejé abierto un huequito porque por aquí lo vamos a voltear como pueden ver va a ser muy fácil voltearlo porque esta tela se presta mucho y así fácilmente lo podemos hacer porque es una porque está amplia así lo volteamos todo ya que lo tengamos todo por el derecho lo vamos a planchar para que nos quede muy bien y ahorita les voy a mostrar cómo es que nos va a quedar al final en el pino lo primero que le debemos de poner al arbolito son las luces yo retire las esferas porque ya las tenía y empecé desde la parte más alta del arbolito vamos a ir dándole vuelta esto también es a gusto personal de cómo la quieran acomodar ustedes yo lo hice de esta manera pero como les digo ustedes lo pueden hacer como gusten aquí ya estoy terminando de poner lo que es en la parte de abajo ya le di toda la vuelta y yo me ayudé para amarrarlo con hilos en algunos casos también lo podemos amarrar con las mismas ramas del árbol siguiente fue volver a colocar todo lo que el árbol ya tenía más las flores que compré vean lo bonito que queda ya con este toque se ve totalmente diferente el arbolito quedó muy bonito todo todo lo demás que le ven es lo que ya tenía y le da una total diferencia con esta guirnalda y con las flores nuevas espero que les haya gustado mucho el vídeo amigas y que les ayude para que ustedes pongan su arbolito y así les va a salir muchísimo más económico o a veces también porque no encontramos este material en el color que nosotros queremos y nos podemos ayudar con esta tela de organza si te gusta el vídeo no te olvides de regalarme un like y recuerda que nos vemos hasta el próximo vídeo bye